De ser una de las mayores promesas del fútbol español y maravillar en clásicos Real Madrid-Barcelona a perder todo protagonismo, tras una baja de rendimiento y por una grave lesión. Pero ¿qué le pasó a este zurdo balear? Soy Dr. Foot, que hoy te presento, ¿qué le pasó a la carrera de Marco Asensio? Marco Asensio nació un 21 de enero de 1996 en Caldia, Mallorca, España. Su carrera como futbolista inició en las divisiones inferiores de Mallorca, club donde comenzó a destacar por su estilo de juego, siendo un extremo con una trabajada zurda, muy técnico al tener el balón y un futbolista que constantemente está creando peligro en el arco rival. Su nivel fue explotando desde muy joven, debutando en el primer equipo de Mallorca en octubre del 2013, siendo oficialmente ascendido al plantel de honor, tras buenas actuaciones en sus primeros encuentros, sumando un registro de 56 partidos, 7 goles y 9 asistencias en Mallorca. Todo esto mientras el club disputaba la segunda categoría del fútbol español. Por otro lado, sus buenas actuaciones llegaron a las selecciones juveniles de España, donde Marco Asensio siguió siendo gravitante tan así, que fue catalogado como uno de los mejores prospectos del fútbol de España, jugando principalmente en la categoría sub-19 de su seleccionado. Para la temporada 2014, mientras Asensio seguía en Mallorca, fue adquirido por Real Madrid, conjunto que compró la carta del Balear, permaneciendo en Mallorca hasta final de esa temporada. Tras ganar el europeo sub-19, donde fue elegido como el mejor jugador del certamen, se integró a la pretemporada con Real Madrid. Pero desde el club madridista, decidieron enviar al joven extremo a préstamo, para que adquiriese un poco más de experiencia en la primera categoría del fútbol de España, llegando a español para la temporada 2015-2016. Con el conjunto catalán, siguió demostrando de lo que estaba hecho, ganándose un puesto en el equipo, al jugar 37 partidos a lo largo de la temporada, sumando 4 goles y asistiendo en 15 ocasiones. Llegando oficialmente a Real Madrid, en la campaña 2016-2017, donde Zinedine Zidane se encantó por el jugador, y le terminó brindando oportunidades dentro de la once en estelar. Marco Asensio no desaprovechó esas chances, explotando todo su potencial e ilusionando a la afición madridista. Debutó en la Supercopa 2016 ante Sevilla, donde terminó aportando con un gol, brindándole la tercera Supercopa de Europa al club. Con el dorsal 20, fue destacando jornada tras jornada, ganándose su primera convocatoria al seleccionado español absoluto, haciendo su debut en septiembre del 2016. Finalizó su primera campaña con Real Madrid, siendo elegido como el futbolista revelación de la liga, además de haber obtenido su primera Champions League, donde Real Madrid venció a Juventus, con un marco Asensio que aportó con un tanto en la final. Para la siguiente campaña, 2017-2018, Asensio siguió haciendo de las suyas. Fue genio y figura en la Supercopa de España, donde el cuadro merengue se enfrentó a Barcelona. El balear convirtió dos tantos en el 5x1 global a favor de Real Madrid, además de que consiguió su segunda Champions League al finalizar esa temporada. Fue nominado para jugar el Mundial de Rusia 2018, disputando tres partidos en su primera Copa del Mundo. Sin embargo, su nivel fue decayendo progresivamente. Asensio había perdido la chispa. Lo peor vino cuando una grave lesión lo obligó a estar fuera de las canchas por casi toda una temporada. Marco Asensio estaba haciendo todo bien en su periplo por Real Madrid. Era seleccionado español y el margen de mejora era demasiado, posicionando al futbolista como uno de los futuros referentes a nivel mundial en este deporte. Aunque ya han pasado los años y la consolidación definitiva de Asensio se terminó estancando. Tras venir sumando junto a Real Madrid, alternando entre la titularidad y ser un jugador de revulsivo, Marco Asensio deseaba poder recuperar su mejor fútbol para la campaña 2019-2020. Sin embargo, previo al inicio de la temporada, es decir, en la pretemporada desarrollada en los Estados Unidos, el balear sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, una grave lesión que terminó por enterrar al formado en Mallorca. Fueron seis meses los que estuvo que estar fuera de las canchas, tiempo en el que nombres como Vinicius Junior y Rodrigo fueron apareciendo en el primer equipo de Real Madrid. La competencia por ambos extremos se fue acrecentando y el que alguna vez era la mayor esperanza del futuro madridista no lograba encontrar su mejor estado de forma. En síntesis, durante la temporada solo jugó 10 partidos. Eso sí, logró aportar con tres anotaciones y una asistencia. En la actual campaña 2020-2021, ha obtenido minutaje y a pesar de las adversidades, ha respondido a base de goles y asistencias. Aunque al parecer, en Real Madrid ya se rindieron con el jugador, buscando hacer caja con la venta de Marco Asensio e ir por los nuevos baluartes del fútbol mundial, como lo son Erling Haaland y Kylian Mbappé. Marco Asensio ya no es el intocable de Real Madrid, aunque tampoco van a regalar su fichaje, ya que el club que deseen contar con el extremo nacido en Mallorca deberá desembolsar como mínimo 50 millones de euros. Asensio actualmente tiene 25 años de edad y como muchos jugadores que han pasado por esta sección en el canal, tiene tiempo como para relanzar su carrera dentro del fútbol. Así, poder reencantar a la afición y seguir con su progresión estimada. Desgraciadamente, en la actualidad se está quedando fuera de las nóminas del seleccionado español, previo a la Eurocopa del 2021. Aunque si llega a finalizar bien la temporada, podría convencer a Luis Enrique y quién sabe si Real Madrid le brinda la última chance de poder obtener minutos en el plantel madridista. En síntesis, Asensio lleva 5 temporadas en Real Madrid, sumando un total de 179 partidos, 34 goles y 20 asistencias. Ha formado parte de uno de los mejores procesos en la historia del club, con Zinedine Zidane al mando, ganando 11 títulos en toda su estadía en Madrid. Con ello tiene pergaminos como para una oportunidad más. Aunque en lo personal, me gustaría ver al jugador con otra camiseta, ya sea en condición de préstamo, aunque desde el cuadro merengue estarían convencidos en vender sí o sí si llega una oferta acorde a los estándares de Asensio. Esperemos que sea lo mejor para este extremo, que recupere la confianza y vuelva a maravillar con su magnífica zurda que alguna vez ilusionó a la afición de España y al aficionado del buen fútbol. Pero tú cuéntame de quién debería hablar en el próximo video de esta sección. Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, suscríbete y si deseas sígueme en Instagram. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Y se mete también en el área. ¡Asensio chulo! ¡Qué golazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Madre de la tim thenus! ¡Marco se puede animar, le pega a Marco! Y la game es el defender, la retorno del asunto de Asensio! El primer campeón de la Liga de toda la temporada. Ascensión.